Uno de los momentos que definieron a mi cinefilia para siempre fue ver la naranja mecánica a los 15 años. La película fue un antes y un después en mi vida, ya que me reveló un tipo de cine que hasta ese momento era desconocido para mí. Más allá de su desbordada violencia, lo que más me sorprendió fue empatizar con Alex de Larch, el protagonista de la película. Le veía cometer cosas atroces como golpear a vagabundos en la calle o cometer abuso sexual, cosas que considero reprobables hasta el día de hoy. Era notorio que el director Stanley Kubrick no estaba haciéndome una invitación para cometer dichas atrocidades, pero me costaba odiar a su protagonista aun cuando su naturaleza destructiva era bastante evidente. Y creo que eso es lo que a veces nos cuesta aceptar cuando vemos esta clase de personajes, que los seres humanos tendemos a la perversidad y a la destrucción. Me quedó claro que es algo que no había nacido ayer o con Alex de Larch cuando vi 2001 Odisea del Espacio, y al inicio de la película se observa a un grupo de humanos primitivos que se pelean entre sí. Aparece un monolito, que de alguna manera es una especie de inteligencia extraterrestre que le termina por revelar a la humanidad la existencia de la tecnología. ¿Y qué hacen estos humanos primitivos cuando descubren la tecnología? Destruir, matar, atacar a otros humanos. Me quedó claro que los seres humanos somos perversos al ver Lolita, y ver que un hombre adulto se obsesiona con una joven de 12 años al punto de casarse con la madre de la chica para estar cerca de la joven. Me quedó claro al ver un grupo de soldados inocentes ser juzgados por crímenes de guerra que no cometieron para que se puedan salvar los cuellos de los altos mandos militares que son responsables de las muertes de muchos jóvenes en el campo de batalla, en senderos de gloria. Me quedó claro cuando vi que un grupo de políticos es capaz de mandar un montón de bombas atómicas para destruir al mundo, guiándose por el miedo a ser atacados primero al ver Dr. Strangelove. Y me quedó claro cuando un padre de familia pierde la cordura para atacar a su familia en un hotel solitario en medio de la nieve en el resplandor. Aun cuando en todos estos casos la conducta de los personajes me parece sumamente reprobable, me es imposible odiarles. ¿Por qué no puedo odiarles o condenarles? Quizás sea porque aunque no quiera aceptarlo a veces, hay algo de eso en mí, hay algo de eso en todos los seres humanos. Y para lograr ese impacto en nosotros, Kubrick ha recorrido una compleja construcción cinematográfica que va desde posicionar su cámara a cierta distancia de las acciones de sus personajes, así como tener claras sus obsesiones artísticas. Cuando Alex Delarge golpea a sus víctimas lo vemos desde planos abiertos. Cuando Jack Torrance ataca a su familia lo hace desde planos abiertos. Solo nos acercamos a sus rostros ya sea desde la perspectiva de las víctimas o bien para humanizar a estos personajes y recordarnos que ante todo siguen siendo humanos aunque sus acciones parezcan justamente actos inhumanos. El que cubre y revele sus acciones como reprobables pero sin restarles humanidad a sus personajes es precisamente porque busca que esto sea un espejo para nosotros. Para que reconozcamos esa perversidad de nosotros, que entendamos que de alguna manera esa naturaleza destructiva es un hecho intrínseco a la conducta humana. El asunto aquí, además de reconocer en nosotros la tendencia hacia esa conducta, es que aprendamos a distinguir entre lo nocivo y lo no nocivo. Y la única manera de reconocer eso es mirando hacia nosotros mismos, viendo en nuestro interior y pudiendo decidir entre hacer una cosa u otra. Sobre la naranja mecánica, Kubrick dijo, la idea central de la película tiene que ver con el libre albedrío. ¿Perdemos nuestra humanidad si no se nos permite elegir entre el bien y el mal? Por supuesto que reconocer esa tendencia a la perversidad y la destrucción en nosotros no es del todo agradable. De hecho es probable que ese reflejo sea tan repulsivo en nosotros que digamos, yo jamás haría algo así. Pero eso es más peligroso de lo que pensamos, ya que no reconocer nuestra oscuridad solo hará que hagamos acciones nocivas sin reconocer que lo son, evadiendo juzgarnos a nosotros mismos, pero juzgando a los demás. Porque los seres humanos tendremos a creer que siempre estamos en lo correcto, que nosotros no tendemos a cometer errores cuando en realidad somos las criaturas más erráticas que pisan este planeta. Kubrick dijo al respecto, creo que tendemos a ser un poco hipócritas con nosotros mismos. Somos capaces del mayor bien y del mayor mal y el problema es que a menudo no podemos distinguirlos cuando sirven a nuestros propósitos. Y es que cuando no distinguimos esas líneas terminamos por ser como Alex de Larch, destruyendo todo a nuestro paso porque solo pensamos en nuestra propia satisfacción. Nos convertimos en esos soldados de Vietnam que después de asesinar niños se ponen a cantar la canción de Mickey Mouse para tratar de evadir la realidad atroz, a tratar de evitar confrontarse con lo que acaban de cometer. Evadir nuestra realidad a veces ayuda a ser más liviano el dolor de nuestra existencia, pero evitarla al grado de nunca confrontarnos a sus efectos nocivos es sumamente peligroso, ya que eso no hace que nuestra perversión y naturaleza destructiva desaparezcan, solamente nos hace ignorantes frente a ella. Solo confrontándonos a los límites a los que pueden llegar los deseos sexuales, confrontarnos a nuestro deseo por herir a otros sin importar si se lo merecen o no, así como la ignorancia hacia esa tendencia de nuestra naturaleza humana acarrea más destrucción y solo termina por hacer más grande esa bola de caos que podemos ocasionar. Porque todas y todos, sin excepción alguna, a menos que seamos alienígenas, tendemos a la destrucción y a la perversión. Kubrick una vez dijo, supongo que la única mejora que uno puede esperar en el mundo y que sería tremendamente positiva, es que aquellos que se creen buenos y proyectan lo malo en los demás valorasen y aceptasen la visión que Jung tiene del hombre. ¿Y quién es ese Jung? Nos preguntamos nosotros. Bueno, pues habla de Carl Gustav Jung, psiquiatra y psicólogo que fuera pieza clave para la etapa inicial del psicoanálisis. Carl Jung dijo una vez, el conocimiento de tu propia oscuridad es el mejor método para hacer frente a las tinieblas de otras personas. Más allá de asumirnos como una autoridad moral y juzgar a otros como si no cometiésemos falta alguna, valdría la pena reconocer nuestra oscuridad. Por eso el cine de Stanley Kubrick es sumamente importante, no solo por sus avances técnicos y su perfeccionismo a la hora de dirigir, que son bastante elogiables. El cine de Kubrick es importante porque es el reflejo de aquellas cosas que no queremos reconocer de nosotros, pero que es importante reconocer para no hundirnos en la inmensa oscuridad de la naturaleza humana.